Alerta roja. Ejército mexicano captura a ocho individuos del grupo elite del CJNG en Jalisco. En un destacado operativo, el ejército mexicano ha logrado la detención de ocho miembros pertenecientes al grupo elite del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en el estado de Jalisco. Esta operación resalta los esfuerzos continuos de las fuerzas de seguridad para hacer frente a la criminalidad y garantizar la paz en la región. Desarrollo del operativo, coordinación y efectividad. La acción militar, llevada a cabo con precisión, refleja la coordinación y efectividad de las fuerzas del ejército mexicano. La detención de estos individuos vinculados al CJNG es un paso significativo hacia la desarticulación de estructuras criminales y la promoción de la seguridad en la zona. Identificación de los detenidos, miembros del grupo elite del CJNG. Las ocho personas detenidas han sido identificadas como miembros del grupo elite del CJNG, una facción conocida por su participación en actividades delictivas de alto nivel. La captura de estos individuos es un golpe directo a la estructura operativa del cartel, debilitando su capacidad para llevar a cabo operaciones no legales. Importancia de desarticular grupos de elite, prevención de actos delictivos. El grupo elite del CJNG se ha destacado por participar en operaciones de alto riesgo, lo que aumenta la importancia de desarticular estas unidades para prevenir actos delictivos graves. La detención de sus miembros contribuye a disminuir la amenaza que representan para la seguridad regional. Cooperación interinstitucional, clave para el éxito. El éxito de este operativo subraya la importancia de la cooperación interinstitucional entre las fuerzas armadas y las agencias de seguridad. La coordinación efectiva entre estas entidades es esencial para enfrentar de manera integral las amenazas planteadas por grupos delictivos como el CJNG. Protección de la comunidad, prioridad fundamental. La detención de estos ocho individuos no solo tiene un impacto directo en el CJNG, sino que también contribuye a la protección de la comunidad. La presencia de grupos criminales organizados genera un clima de inseguridad y las acciones decididas de las fuerzas de seguridad buscan restaurar la paz en la región. Desafíos en la lucha contra el crimen organizado, adaptación constante. La lucha contra el crimen organizado presenta desafíos constantes que requieren una adaptación continua de las estrategias de seguridad. Los grupos delictivos, como el CJNG, suelen ajustar sus tácticas, lo que subraya la necesidad de mantener una vigilancia constante y una respuesta flexible por parte de las autoridades. Presión sobre el CJNG, estrategia integral necesaria. La detención de miembros del grupo elite del CJNG añade presión sobre la estructura del cartel. Sin embargo, es esencial complementar estas acciones con una estrategia integral que aborde las raíces del crimen organizado y promueva alternativas para la juventud vulnerable, reduciendo así la atracción hacia estos grupos. Evaluación posterior, reflexión sobre resultados y mejoras. Después de cada operativo exitoso, es crucial llevar a cabo una evaluación posterior para reflexionar sobre los resultados y buscar áreas de mejora. Esta práctica permite a las autoridades ajustar sus estrategias y mejorar la eficacia de futuras operaciones contra el crimen organizado. Conclusión, avance significativo en la lucha contra el crimen. La detención de ocho mafiosos pertenecientes al grupo elite del CJNG en Jalisco representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado. Este logro subraya el compromiso continuo de las fuerzas de seguridad mexicanas para combatir la delincuencia y construir comunidades más seguras en todo el país.